La información es impactante, es tan conmocionante y tendría tantas derivaciones geopolíticas que los posibles implicados en la tragedia niegan la aversión que surgió en Reino Unido y se expandió por las redacciones del mundo. Un submarino nuclear chino con 55 tripulantes se habría hundido en el Mar Amarillo. Las versiones publicadas por el diario inglés Daily Mail y que cita un informe secreto de la inteligencia británica sostiene que, al parecer, el submarino cayó en una trampa de anclas de cadena para barcos británicos y estadounidenses. Esto habría provocado una falla en el sistema de oxigenación de a bordo que habría envenenado a la tripulación. Beijing lo niega. Rechazó la ayuda internacional que se le ofreció para buscar al poderoso submarino y la inteligencia británica llevará a cabo una investigación por la filtración de información. Entre los 55 fallecidos, 22 de ellos oficiales, se encontraría el capitán del submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino, 093-417. La foto ilustrativa que estamos observando muestra al submarino nuclear clase 093 durante un desfile naval en 2019. Este sería el submarino siniestrado con las 55 personas a bordo. La infografía que estamos viendo forma parte de la nota del diario británico que, de manera exclusiva, brindó la información. La ilustración muestra las características principales del buque de guerra. Está armado con torpedos, uno de ellos de largo alcance o crucero. Tiene un desplazamiento de inmersión de 6.096 toneladas. Su longitud es de 107 metros, una envergadura de 11 metros y un calado de 7,5 metros. Su velocidad máxima es de unos 56 kilómetros por hora. China tiene 6 submarinos tipo 093, también identificados por la OTAN como clase Yang. Según los informes que desconoce el gobierno de Xi Jinping, el submarino estaba realizando una misión en el estrecho de Taiwán cuando se produjo el accidente. Según los informes, el incidente se produjo en la zona del Mar Amarillo, en el Pacífico Occidental, cerca del estrecho de Taiwán. Aunque los detalles siguen siendo inciertos, sus posibles implicaciones son de gran alcance, teniendo en cuenta la importancia estratégica del estrecho de Taiwán en el contexto más amplio de la seguridad regional. A medida que circulan los informes, han suscitado inquietud, no solo entre las potencias regionales, sino también en la comunidad internacional. La posibilidad de un accidente de un submarino de propulsión nuclear conlleva riesgos inherentes, sobre todo si se tienen en cuenta las posibles consecuencias medioambientales y geopolíticas. Las capacidades de los submarinos nucleares chinos han sido objeto de creciente interés y aprehensión entre los países vecinos y los observadores mundiales. Este incidente pone en relieve la complejidad y los peligros inherentes a las operaciones navales, especialmente las que implican tecnología militar avanzada. La naturaleza no verificada de estos informes pone de relieve la necesidad de una comunicación precisa y transparente por parte de las autoridades. El siniestro no es de las últimas horas. El informe de Reino Unido sobre la fatal misión dice, El presunto accidente en el estrecho de Taiwán habría ocurrido poco después que China intensificara sus ejercicios militares cerca de la isla. Estas maniobras navales han sido interpretadas por muchos como una advertencia a Taiwán y Estados Unidos. Según los informes citados por el medio británico, la muerte de los 55 tripulantes, siete de ellos aprendices, habría sido causada por hipoxia debido a una falla en el sistema de oxigenación. A párrafo seguido, se repite que el submarino a propulsión nuclear chocó contra un obstáculo de cadena y ancla utilizada por la Armada China para atrapar submarinos estadounidenses y aliados. Hasta el momento, no existe una confirmación independiente de la supuesta pérdida del submarino chino. Beijing catalogó las especulaciones sobre el incidente como completamente falsas, mientras que Taiwán también ha negado a los trascendidos. Sucede que, de confirmarse, la tensión entre China, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos no haría más que tensarse. En Reino Unido afirman que es creíble que ese incidente se hubiese registrado en el estrecho de Taiwán o cerca de él y dudan que los chinos hubieran reconocido el suceso y la solicitud de apoyo internacional. Las razones son obvias. Algunos de sus secretos militares habrían quedado expuestos y las especulaciones sobre las razones por las cuales esa máquina de guerra estaba en la zona no dejarían de aumentar. Los submarinos chinos tipo 093 entraron en servicio en los últimos 15 años. Se encuentran entre los submarinos más modernos de China y son conocidos por sus niveles de ruido más bajos. La inteligencia británica cree que el hundimiento tuvo lugar en aguas frente a la provincia china de Shangri-La. La inteligencia británica de Shangri-La.